A través de la Dirección de Desarrollo Rural, como ustedes ya pueden observar, vamos a entregar una unidad de transporte en beneficio de más de 110 niñas y niños que diariamente caminan largas distancias para llegar a su escuela. ¿Cómo ven? ¿Se merece un aplauso? Hoy les acortamos la distancia entre su casa y la escuela y les acercamos el salón de clases para que lleguen con toda la energía, así como están hoy, toda la energía, todos los días dispuestos a aprender. Los ciudadanos quieren que trabajemos cada día para que se materialicen los proyectos, para que siempre tengamos el cómo sí y cómo hacer de Chihuahua Capital un municipio para que niñas y niños sean seguros y sean felices. Agradecer primero que nada este gran apoyo que nos ha brindado a los niños indígenas de los diferentes asentamientos de Carlos Díaz Arroyo, a Pájaro Azul, Fraccionamiento Cerro Azul y el de Abastos. Es una gran ayuda y no sé si no antes mencionar que el recurso que nos están dando es para rescatar a los niños, a todos aquellos niños que no vienen a la escuela y que andan en la calle haciendo otra cosa que no es niña a la escuela. Entonces, quiero aquí externarles que en estas dos semanas que hemos tenido transporte, hemos recuperado más de 22 alumnos que andaban fuera de la escuela. Gracias. 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 Gracias.